¿Está bien? ¿Está bien? Baila ya, venale ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Baila ya, venale, ahora ¿Qué es lo que no vengo? ¿Qué es lo que no vengo? ¡Wow! ¡Ale, se va a acabar! ¡Lame el palido, el palo! ¡Paren el palo! ¡Halatuburi, palatumuri! ¡Tuburi! ¡Tuburi! ¡Tuburi, baby! Hey, look. Telecom. Can't know me. It's controversial. No, no, no. Stop. Stop.